La lengua Este mundo hay una cosa muy mala ¿Qué mala es? ¿Qué mala es? ¿Qué mala es? ¿Qué cosa? La lengua se está perdiendo el concepto de la cosa Entre la injuria, la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar La virtud y la moral de los hombres La victor del anciano de Ana Vive tu vida y no diga más lengüetero Sujétate, la lengua, sujétate Oye, qué lengua más larga, más larga y diferida Caballero, la que tiene José Pina Sujétate, la lengua, sujétate Cómere, huetero Cómere, huetero Oye, qué es lo que pasa en la sociedad Oye, qué es lo que pasa en la sociedad No se puede dejar guarachar ni vacilar Sujétate, la lengua, sujétate Sujétate, la lengua, sujétate Oye, qué es lo que pasa en la sociedad Sujétate, la lengua, sujétate Tienes que pagar caballero Jéjate, la lengua Jéjate Jéjate